Bueno tíos familia, sigo con el trancazo, pero bueno, aquí estoy un día más, así que más os vale darle a me gusta para que me recupere. Vamos a ver las noticias. Día de noticias de la Tokyo Game Show. Tenemos nuevo clip de Exo Primal, el juego que debería haber sido un Dino Crisis. Nos trae un nuevo gameplay y nos enseña que no solo tendrá combates contra dinosaurios, pero también tendrá una historia, según dice Capcom. Vamos, esperemos que tenga más argumento que una peli porno. Y Phil Spencer saca pecho a la Tokyo Game Show y habla del éxito de ventas de la Xbox Series S en Japón y Asia. Aunque de la presentación yo me quedo con él hablando en japonés. Tan pronto te habla japonés como te saca un juego exclusivo de Playstation en el Xbox Game Pass, como Guilty Gear o Deathloop, que dejarán de ser exclusivos de Playstation. El Deathloop lo tendremos el 20 de septiembre y el Guilty Gear en algún momento de 2023. También que sepáis que llegará el Assassin's Creed Odyssey al Xbox Game Pass, de hecho llega hoy. También tuvimos anuncio del Call of Duty Warzone para dispositivos móviles con un modelo free-to-play, aunque habrá que ver el modelo free-to-play porque Activision últimamente está que se sale. Os podéis apuntar ya a la beta abierta. Y hablando de Activision Blizzard, si no lo sabéis, el 26 de septiembre sale Leech King Classic, la mejor expansión de World of Warcraft. Pero todos nos preguntábamos, ¿sacarán Kata Classic? No creo que tuviera mucho éxito. Así que Blizzard ya ha lanzado una encuesta a los jugadores preguntando por el futuro de Classic. ¿Harán algo nuevo o seguirán ordeñando la vaca de la nostalgia? Y fans de One Piece, que sepáis que ya por fin tenemos fecha para One Piece Odyssey, llegará el 13 de enero a todas las plataformas, menos para Nintendo Switch. Y hoy os traigo un pack muy especial de Humble Bundle con 17 juegos, como siempre de manera benéfica. Donde podéis encontrar juegos como Green Fandango Remastered, Day of the Tentacle y un montón de juegos de Star Wars. Tenéis el LEGO Star Wars The Force Awakening, LEGO The Complete Saga y Clone Wars. También tenemos Knights of the Old Republic, el 1 y el 2, Jedi Academy y Force Unleashed. Ya sabéis, tenéis el pack en un link en los comentarios o en la descripción del vídeo. Si no lo veis, me lo pedís. Y esto es todo por hoy. Como siempre, si os han gustado las noticias, compartidlas con el mundo. Dadle a me gusta, dejadme un café en los comentarios para darnos los buenos días a toda la comunidad. Y nos vemos el lunes. Que tengáis buen fin de semana. ¡Adiós!